El pasado 24 de marzo, la ONG del Grupo de Especialistas en Rescate Canino en Catástrofes, Herkma, partía desde diversos puntos de las provincias de Málaga y Granada con destino a la frontera de Ucrania con Polonia. El convoy estaba integrado por un equipo de ocho bomberos, una responsable de logística y una traductora, y también contaba con tres vehículos con una carga de 3.000 kilos de ayuda humanitaria compuesta por medicamentos, material sanitario, alimentos, productos de higiene, alimentos y medicamentos para mascotas, y tenía el objetivo de entregar este material en los puntos centralizados de diferentes instituciones, además de, por otro lado, dar apoyo a los refugiados de guerra en su traslado hasta España. La aventura ha sido bonita por un lado y dura por otro, y la decisión fue de la ONG Germa, que se dedican a sacar personas vivas que están sepultadas en escombros, en varios países, han estado en Haití, en México, y claro, como ahora no hay trabajo de eso, pues hemos decidido ayudar a las personas de Ucrania. Hemos hecho un convoy de tres furgonetas, ocho bomberos, una intérprete y una muchacha con la logística que trabaja en Médicos Sin Fronteras. Este viaje no hubiera sido posible sin la colaboración y la implicación de los vecinos y empresarios de varias localidades, entre ellas la de Coín. Los vecinos de Coín se los tengo que agradecer y a empresas porque han ayudado económicamente con medicamentos, con alimentos, y otras empresas nos han ayudado con el gasoil para las furgonetas, otras nos han dejado los almacenes para almacenar los alimentos, los medicamentos y todo el material médico. Hemos llenado las tres furgonetas, que nos han sobrado cosas, que en un siguiente viaje, que el viernes sale un autobús también, rellenaremos con lo que nos ha sobrado, y nada, camino para arriba, tres días para arriba y tres días para abajo. Hacer llegar todo el material humanitario y de primera necesidad a una zona de guerra es de capital importancia, pero tanto para Samuel como para sus compañeros nada es comparable a poder ayudar de una forma tan directa a esos refugiados que han llegado hasta España en un difícil y complicado viaje. Hemos llevado medicinas para las personas y alimentos para las personas, pero a la misma vez también nos estuvieron pidiendo que por favor, que para las mascotas no tenían alimentos ni medicinas para las mascotas. Entonces una furgoneta llevó alimentos, piensos y medicinas para las mascotas, otras alimentos y otra que fue la mía llevó material sanitario. Y la vuelta atrás hemos traído a refugiados, a familias. Yo, por ejemplo, en la furgoneta que yo traje, que puse mi furgoneta, vino una abuela con un nieto de 15 años, una madre con una niña de 16 y otra madre con un niño de 11.